Este viernes estuvieron con un puesto en el Hospital Escalante Pradilla. La Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico espera el apoyo de los generaleños con la actividad bailable que tienen programada para el próximo 5 de agosto en el Salón El Prado. Estamos muy contentos de estar aquí en el Hospital Escalante Pradilla. Estamos celebrando el Día de las Madres próximamente. Entonces tenemos un evento a realizarse el 5 de agosto en el Salón El Prado. Va a estar amenizado por Sonda Etiquicia y ahí estamos invitando a toda la comunidad para que se haga presente. El valor de la entrada es 8 mil colones, incluye dos bebidas de cortesía y es este sábado 5 de agosto. Y es que esta fundación realiza un trabajo muy importante en nuestra zona. Nosotros somos una fundación, una entidad de bienestar social en la cual apoyamos a los pacientes de cuidados paliativos pediátricos y todos estos aportes que se van a generar es para apoyar, para atender a los pacientes, a los niños, niñas y adolescentes de todo el país, específicamente aquí de la zona de Preceledón y de toda la zona sur. En cuanto a todo lo que es, lo que están pasando en el proceso, muchos de ellos son pacientes con enfermedades en fase terminales, enfermedades degenerativas, con dolores crónicos, agudos. Entonces es para apoyar a todos estos niños que realmente lo agradecen. Este viernes compartieron información con personas que estuvieron en el Hospital Generaleño. Estamos aquí compartiendo, acompañando a todo el personal médico administrativo del hospital y también de las personas que nos están acercando y estamos muy agradecidos por este apoyo, por este espacio que nos están brindando. Esta actividad será el próximo 5 de agosto a las 8 de la noche en el Salón El Prado. Para más información, 8729-2597.